Muchas gracias, cuando quieras puedes venir a la noche y ver una película juntos Oh, que rico papu ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Soy yo, Ñañel En el video de hoy probaremos Community Este juego me costó 20 petitos, o sea, lo equivalente a unas sabritas En este juego controlamos a un papu que es prófugo de la policía Y que se ha cambiado a una pequeña localidad Él vive muy feliz hasta que comienza a ver sucesos extraños en el pueblo Así que no me enrollo más, ¡vamos con el video! Venga papitos, nuevo juego de 616 Studios Para los que no sepan, 616 son los creadores del asesino de caca Hola, mi nombre es Marky Tengo 19 años de edad Y he decidido moverme a una localidad Estoy huyendo de la policía Y no quiero dar mis motivos, ¿no? No quiero dar mis motivos Me quise distanciar un poco con algunos vecinos en una pequeña comunidad Ok, ok, una historia buena Me gusta mucho porque le dan como que un toque de fiel estufado, ¿no? Ok, venga, estamos aquí Ok, voy a ir a saludar a mis nuevos vecinos Dice Esta es nuestra casa Es como un tipo de casa rodante, ¿no? Creo que va a ser un tipo de casa rodante Son muy comunes en Estados Unidos, dicen No sé si sea cierto No es como casa rodante en sí, pero bueno Es como un contenedor, ¿no? Como tipo contenedor Ok, se supone que esta es la comunidad Tengo que ir a saludar a los vecinos, ¿no? A los papus vecinos Ok, estamos en esta casa Vamos a saludar aquí Ok, vamos a tocar Ahí viene el papu, mira Ok, ¿este es un chinito o es una chinita? Eh, hola Soy el nuevo vecino ¿Qué tal? Quiero que sepas que este es un lugar familiar Y no quiero problemas Ok, no hay problema Yo, de hecho, yo lo que quiero es la paz Ok, ese papu Muy mala persona, ¿eh? No me gustó para nada Ok, vamos a ir a investigar a otra persona, ¿no? Mira, aquí hay unos tendederos Donde tenden sus tanguitas Sus calzoncitos Todas esas cosas, ¿no? ¿What? ¿Pero qué ha pasado aquí? Ok, este está cerrado Y hay sangre ahí dentro Eso no me da muy buena confianza, la verdad ¿Para qué les miento? Mira, ahí hay otro papu Ahí hay otro papu Vamos a ver Vamos a saludarlo Ok, no Es una mamu Mira Tiene cara de mamu, ¿no? Hola Tenía tiempo sin ver a alguien tan hermoso por aquí Uh, papu Es que nosotros somos hermosos, ¿eh? Muchas gracias Tú también eres muy hermosa Le voy a poner Muchas gracias Cuando quieras puedes venir a la noche Y ver una película Juntos Oh, qué rico, papu Esta noche es de sed Ok, déjale Pongo que Simón Todavía no No te conozco bien ¿Qué tal si me dejas sin pulmones? O alguna cosa por el estilo, ¿no? Ok, vamos con este papu Peloncito Vamos a ver qué es lo que quiere Hola Eh, nunca te había visto por aquí Te acabas de mudar Hola Me acabo de mudar el día de ayer Claro que sí Bienvenido Esto es una comunidad pacífica Ok Pero Es que, ¿sabes? Usan el término como Comunidad Y es algo extraño, ¿no? Ok, vamos a tocar la última casa Creo que esta es la última, ¿no? Ok, ya me abrió Ah, esto es un viejito Mira Hola Hola Tú eres el nuevo vecino Te voy a avisar enseguida Que aquí no nos degusta el desorden Sí, está bien No No voy a A Ocasionar problemas No se preocupe Ok, muchas gracias Creo que ya he saludado Todos los vecinos, ¿no? Saluda el de ahí Saluda el de ahí El de ahí no estaba El de ahí es un viejito Ok, estoy cansado Debo de irme a Vamos a acostar Ok, venga Vamos a acostarnos Lo voy a cerrar aquí y aquí Ok, ¿dónde me puedo acostar? ¿En el sillón? ¿O tengo...? Ah, no, mira Tengo cama Ok, vamos Vamos a descansar, ¿no? Estaba literalmente Destorzado y muy cansado Física y mentalmente Alrededor de las 3 am Escuché a gente Hablar He decidido Levantarme Y averiguar qué es Ok, aquí es donde se pone perturbador Tan rápido Ok, ¿qué es esto? ¿What? ¿What? ¿Me acercaré? ¿Me tengo que acercar, no? ¿Hola? ¿Hola, señores? Ok ¿Está manchado de sangre la cara? ¿What? ¿Pero este papu Tiene dos caras? ¿O por qué me...? Ah, no Se está quedando viéndome Mira, se le voltea la cabeza Totalmente Bueno, realmente No sé si vean un carajo Pero Mira, mira, mira Allá va la muchacha Que quería ver películas conmigo Ok, creo que fue un sueño Creo que fue un sueño Menos mal Menos mal que fue un sueño ¿Pero qué ha sido ese sueño? Eso no es real Ok, está lloviendo Necesito mi paraguas Por los 20 pesitos que me costó este juego Está bastante bien Ok, aquí está el paraguas Venga Venga, tengo el pareaguas Ahora, el tema es aquí ¿A dónde debo ir? A lo mejor tengo que ir con los vecinos A hablar con ellos sobre mi sueño, ¿no? Sobre mi... Ah, mira Está lloviendo Está rico el clima Es hora de acurrucarse Y dormir calientito Así que vamos con la muchacha Que nos había dicho Que veíamos las películas, ¿no? Es lo más lógico Vamos a ir con esa muchacha A ver si me abre Ábreme, mi amor Creo que ella no me va a abrir No quiere chupapi muñeño Entonces vamos con otro vecino Ok, pues bueno Vamos a la casa misteriosa, ¿no? La casa misteriosa Mira, está abierta Buenas tardes Esta cosa no se mira bien ¿Qué ha pasado aquí? Uy, está mi amor Mi vida, ¿eh? Lies Trae sangre Algo malo pasó aquí, ¿eh? Ok, me va a hablar Me va a hablar La chiquita, bebé No puedes entrar aquí Lo siento Es que tenía curiosidad, bebé Ok, yo también tengo curiosidad Te quiero conocer mejor ¿Qué hacías anoche? Con los vecinos No sé de qué estás hablando Yo me fui a dormir temprano Ok, lo siento A lo mejor fue un sueño Mejor me voy Tengo que hacer el quehacer en la casa Ok, te miro después No puedo hablar, de hecho Perdón, son las reglas ¿Reglas? ¿Reglas de qué? Te lo prometo que en el momento adecuado Te contaré todo Agradece a la lluvia Este año tendremos algo que comer Ok, bueno Le preguntamos Que qué pedo Que qué pedo pasó aquí Pero dice que en su momento No lo va a contar Que porque tiene reglas Entonces Pues no nos puede decir nada ¿No? Mira, aquí está el El chinito ¿What? ¿What? ¿Where is it going? Oye, ¿dónde está el chinito? Aquí estaba Mira, mira, mira Esta es la sangre que vi ayer Es la sangre que vi ayer Ok, vamos Venga Regresamos a casa Ok, necesito tomarme una ducha Una ducha caliente Venga Pero, ¿por qué se apaga? Oye, dime que no se va a asomar nadie Por favor Que no se asome nadie Ok, un poco de jaboncito Rico lino Que no se me vaya a caer Obviamente el jabón ¡Aaah! Uy, ¿y tú qué haces ahí, papu? ¿What the fuck? ¿Pero qué está haciendo él aquí en mi casa? Ok, ok, deja cierro Deja cierro ¿Qué está haciendo él? Ok, listo Me pongo mi abrigo Mira, me dejó una vela ¡Uy! ¿Y esos rayos qué? Vamos con ese maldito viejito, güey ¿Me vio los huevos? Me vio encuerado, papu ¿Sabes lo que es eso? Mira, aquí está Aquí está el perroski ¡El perroski! ¿Qué día tan maravilloso? Nos envió lluvia El maíz crecerá Bien este año Ah, creo que ya es hora Que lo sepas Ahora eres parte De nuestra comunidad ¿Qué necesito saber? En 1972 1972 vivían aquí otras personas Eran una comunidad pacífica Y feliz Pero eran muy religiosos Y muy estrictos Con sus costumbres Se llamaba Lara Era una niña dulce Y amable Pero ella realmente No aceptó La estricta disciplina De su familia Le gustaba crear bebidas Con principios curativos Era solo un té Con hierbas medicinales Que encontró en el bosque Pero a su familia Y al vecino No les gustó Lo consideraban Una herejía Contra Dios En una reunión comunitaria Todos decidieron Que ella estaba prácticamente Haciendo actos de brujería Y esto iba En contra De los principios De la religión Entonces Dicieron que La única forma De salvar al alma De la niña Era purificar su cuerpo Con fuego Dios mío Estas personas Estaban enfermas ¿Qué le hicieron A esa niña? Sí papu ¿Qué le hicieron? La quemaron viva Justo en este lugar Tardó horas en morir Sus gritos de dolor Resonaban por todo el lugar Esto es horrible ¿Cómo puede una madre Permitir que hagan esto Con su hija? Te he dicho demasiadas cosas Vete a casa Duerme Mañana el día será hermoso Y estará soleado No vamos Por lo menos sabemos Más o menos El contexto del pueblo ¿No? Lo que llamas decimos Lo quisieron hacer Como tipo First of Adon ¿Eh? Ok Necesito Hablar con los Vecinos No quiero hablar ahora Solo dime ¿Qué está pasando En este lugar? Simplemente seguimos En nuestras vidas ¿No lo ves? ¿Qué necesito ver? Aún no lo entenderías ¿Qué quieres muchacho? No tengo tiempo Para hablar Quiero saber ¿Qué haces aquí? Es algún tipo de ritual Scott me contó La historia De la niña quemada Scott habla demasiado Esto pasó hace mucho tiempo Mejor olvídalo Por favor Dime la verdad Salvarás la verdad pronto ¿Qué quieres decir con eso? Eres parte de esta comunidad La verdad siempre La verdad siempre llega Con tiempo Inchi viejo Pinche Rujo Perro Scott me habló Sobre la niña quemada Fue tan grande Su sufrimiento Que se apoderó De toda esta tierra Su maldición surgió A través del dolor Y el odio ¿Le haces alguna ofrenda? Sí Pero son rituales No usamos esa palabra ¿Le ofrecemos sangre y fuego? Solo así Nuestra tierra prosperará ¿Y de qué es la sangre? Es sangre humana Lo siento Tengo que irme ahora Estoy Estoy Cansada Nos vemos más tarde Están locos En esta comunidad Papu Vamos a ver ¿Qué es lo que nos dice este perro? Buenos días chicos Lamento lo de ayer No quise asustarte Buenos días No hay problema Quiero saber ¿Qué es lo que pasó? Debes comprender Que ahora eres parte De nuestra comunidad Tenemos nuestras Nuestras reglas Y debes seguirlas Lo sé Lleva un tiempo Acostumbrarse Pero quieres quedarte aquí Tendrás Con placer a la chica Ella murió Ya no está con nosotros O sea ¿Para qué le vamos a hacer rituales? ¿No? Sí Pero tu espíritu Se apodera de esta tierra Solo prosperará Si haces eso Es mejor seguir nuestros caminos Y terminarás como Larry ¿Larry? ¿Quién es él? Él vive aquí Debes haber visto su casa Sí Lo vi ¿Qué le pasó? Simplemente no haces todo su destino Ok Pues a Larry Se lo cargó La ñonga Ok Déjame quito la chamarra Porque ya me dio calor Ok Nos hemos despertado No sé si hagan más rituales Para empezar Creo que Creo que encendieron una Encendieron la fogata Mira Encendieron la fogata Pero no sé si Están quemando a alguien Dime que no están quemando a nadie Por favor Papu Dime que no están quemando a nadie Wow Creo que sí Se me hace que sí hay alguien ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? Sí, sí, sí En efecto Están quemando a alguien Se agarraron a alguien Y le quitaron la cabeza Ok Vámonos No quiero estar más en este lugar ¿Qué? ¿Pero qué ha sido eso? Eso ha estado demasiado loco Demasiado crazy Demasiado crazy Para nosotros Ok Eso fue Fueron alucinaciones ¿No? Tengo entendido Y ese papu ¿Por qué salió del baño? Oh man Sí Me han capturado Los vecinos están completamente locos Necesito escapar de este lugar Ok ¿Dónde estoy? No papu Estoy encerrado Necesito buscar la manera de salir Alguien viene ¿Quién es? Oh Es mi bebé Ayúdame a escapar de aquí Por favor No Ella duerme Ella tiene la jabla donde dormimos ¿Es en serio esto? Ok Mira aquí tiene Aquí creo que le puedo robar la llave Qué tonta ¿no? Damn Necesito escapar de aquí Ok ¿Por dónde? ¿Por dónde era? Ok Creo que era por allá ¿no? Vámonos Vámonos Escapate 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 Esta noche conmigo Bebé No sé si debo ir por algo Algo A mi casa Creo que sí Voy a ir a agarrar la hacha Creo que había una hacha ahí Había una hacha No Mi hacha Necesito agarrar la hacha Ok Listo Tengo la hacha Tengo la hacha Tengo la hacha Papu Ahora sí Déjense venir Déjense venir con todo Ok No se ve No se ve nada No se ve nada Pero ya tengo la hacha Tengo la hacha conmigo Creo que lo que hace Son sacrificios humanos Ok Mira Se va a poner su máscara Uy Papu Se va a poner bueno Voy a salir a masacrar gente Como en el GTA Vamos Vamos Somos unos cats Ok Mata a los vecinos Cero de cuatro Ahora sí van a valer Pura verga Esos bastardos Van a morir Los voy a matar Uno por uno Venga viejito ¿Dónde estás perro? ¿A dónde vas? No corra No corras No corras Ok Unos machetazos Listo Llevo uno Vamos a matar a mi novia Nunca pude Ver la película contigo Pero discúlpame Te voy a cortar las shishis Te voy a cortar las shishis Te voy a cortar las shishis Listo Shishis cortadas Y echas taquitos Papu Ok A este lo agarramos dormido He llegado Oh Estás aquí Voy Ok Voy a apagar con mi sangre Ok Muerto Listo Cuatro de cuatro Asesinados ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tengo una linterna? Ok Es la niña Esa es la niña Es la niña Ven conmigo papá Vamos a la celebración Eso es lo que pasó ¿No? Mira aquí están los sacerdotes Mira este papu Mira, mira, mira Estos papus son los Son los de las casas ¿No? Son los de las casas Mira ahí está otro Ok Estamos aquí No papu La ha quemado Ni modo Así son los rituales Macabros papu Ok Hablar En serio Vamos a hablar Con la Con ese cuerpo Es ella Es ella pero quemada Hola Marky ¿Estás listo para atenderme? ¿En qué te has convertido? Estás Es solo una niña inocente Fui la ignorancia de la gente Lo que me convirtió En este monstruo Nunca le Nunca le hice nada malo A nadie Lamento lo que te hicieron Las personas realmente son horribles Yo solo era un anillo inocente Me mintieron Me quemaron viva En una hoguera Mi dolor Y mi sufrimiento Mata por mí a Marky Quema a los vivos En esta hoguera Y ofréceme su sangre Y te prometo Que prosperarás Nunca te faltará nada Ayúdame a limpiar El mal del mundo Ayúdame a quemarlo Verdaderamente impuro Ok Tenemos dos opciones Matarlo Matar por ella O lamentar Lamentarme Pero no hacer parte De lo que pasó Vamos a escoger La segunda opción No voy a No voy a ser parte De esto Mátame Mátame Creo que debo de correr ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Explotó Seguramente explotó Es lo más probable Uy ¿What? Creo que era Era más gente O la revivió Creo que la revivió ¿Eh? Uy Papu Me quemaron viva No Malditos Cerdos La La niña revivió A los sujetos La niña los revivió Ok papitos Venga Vamos Vamos a sacar El otro final Que era Matar gente Para ella Ok Yo voy a ser tu siervo Yo voy a ser tu siervo Yo te voy a ayudar Ok Un año después Ok Ha llegado un nuevo vecino Se ha movido A la casa de Scott Venga Recogemos Nuestra máscara Y nuestro Achirris Necesito No siento hombre Necesito tu sangre Ok Necesitamos Para ofrecérselo A Lara Necesitamos La sangre del Papu Para ofrecérselo A Lara Decía que se había Cambiado de casa Aquí Así que Venga Vamos Vamos a ofrecer Sangre Papu Ofrecer sangre Uy Lo matamos Lo matamos Papu Lo hemos matado Chau 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 Chau